Buenos días, gente. Voy a volver a abrir esto. ¿Cómo estamos? Yo, bien. Hago el vídeo así ya mañanero porque ayer creo que más de uno se quedó un poco preocupado pensando, hostia, este tío está jodido. Bueno, dos cosas. La primera, para el que no me conoce, tiene que saber que yo soy como el obezno, ¿vale? Por la noche me regenero solo. Eso quiere decir que ahora mismo estoy regenerado en un 96,3%, lo cual es prácticamente perfecto. O sea, que voy bien. Y lo segundo, ayer, luego he visto yo también el vídeo y lo he pensado. Estás jodido. Pues sí, es que lo estaba. Pero es que si no lo estuviera después de la paliza que me había dado, sería un superhombre. y un hombre soy, pero super solo a veces. Con lo cual era normal. Pero no preocuparse. Estoy fresco, como un clavel. Ya veréis, chavales, lo que os voy a enseñar después, que vais a flipar. Hoy va a ser un buen día. Lo presiento, lo vuelo en el aire. Lo veréis, lo veréis. Buah, es que estoy por contaroslo. Me gustaría, pero es que si os lo contara jodería la sorpresa. No, no os lo voy a contar. No os esperáis. En realidad tendría que estar lloviendo hace un par de horas, según el Meteosat, pero de momento, igual me la como entera mañana. La lluvia, quiero decir. El Google Maps, me la ha jugado hoy. No dudo de que este sea el camino más corto para llegar. Pero vaya subida. Va lloviendo. Que aguante 40 minutos más. No sé si se aprecia, pero joder. El sitio es bonito, pero hostia. Bueno, ahí está. No sé si se ve, porque hay como niebla. Pero, guay. Joder, y sube y sube. Bueno, con un par. Vamos ahí. Bueno, vamos. bueno gente he llegado ya hace un rato y aquí la sorpresa hay varias por cierto primera esta es mi casa para hoy mi casa mi espacio parte negativa tiene wifi pero no funciona y encima este no sé qué aislamiento tiene aislamiento perdón que no tengo ni datos ni nada ni línea para llamar ni nada o sea que si necesito hacer algo me tengo que ir afuera pero bueno miremos la parte positiva salón con una tele aquí vale si subimos por aquí arriba esta es mi cama para hoy que la voy a romper cuanto me vaya a dormir y la segunda sorpresa mirad qué pedazo de lasaña con este pan bueno 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 y para esta noche gazpachito que estamos en verano con un poco de fuet de pate pim pam así como el que no quiere la cosa así que nada todo pinta bien intentaré subir luego el vídeo porque creo que si salgo afuera y me voy a la terraza de la casa me puedo conectar al wifi de ellos y bueno relax y buenos alimentos el día mucho mejor que el de ayer y mañana más y mejor good morning guys how are you i'm fine thank you very much i'm doing the video now in the morning because i think yesterday some people got a bit worried about me because i've seen my face on the video in the last part and i look really fucked i was i was but i want to tell you two things the first one if you don't know me probably you don't know this but i'm like wolverine or brian which means that i regenerate myself during the night and now i'm regenerated in a 96.3 which is almost perfect and the second probably you thought oh this guy yesterday is broken i was i was because if i was not broken it would be because i am a superman and i'm not a superman i am a man and i'm super only sometimes but don't worry my friends i'm okay i'm motivated i feel good and today i've got a surprise for you later today is gonna be a good day you will see i'm thinking about telling you now because ah but no 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 you will have to wait yeah it should be raining from two hours ago maybe i get all the rain tomorrow but for the moment google maps cheated on me one more time i don't have any doubt that probably this is the shortest way to arrive to the accommodation but i don't know if you can see it or not i don't know if you can see it or not but mamma mia hard okay no complaints let's go we are the champions my friend here is the first surprise i've got more one this is my place for today my house my space living room really really nice and if we go upstairs i've got my room here for tonight what do you think about this bed i'm gonna break it okay the only problem here is that the wi-fi is not working so i'll have to go close to the house to take wi-fi from the house next to me and the second surprise look what an amazing hot lasagna mamma mia with bread i love this bread and for tomorrow for this night gazpacho the spanish gazpacho i love it so here i am the views are nice the investment of the house doesn't let the mobile get the data or the connection the place is brilliant i cannot ask for more and after my lunch i will have some rest tomorrow more and better